Son las 7 de la mañana, un minuto como lo anticipamos. Se encuentra con nosotros Andrés Michelena, Secretario General de Comunicación. Buenos días, gracias por estar aquí. Acabamos de escuchar a Fernando Alvarado, él no es prófugo de la justicia, se le impidió, denuncia que se le impidió salir del país, evidentemente cabe pensar que con un grillete en el tobillo no podía salir del país, pero se declara inocente y perseguido. Un comentario. Bueno, Eduardo, yo creo que prófugos tenemos ya algunos y el que dio el primer mal ejemplo es el presidente Correa, que siempre cuando era el magnánimo presidente Correa reclamaba a mucha gente que venga a rendir la justicia, que dé la cara, que no sean caretucos, y uno de los que salió corriendo y no dio la cara a la justicia fue Correa, hoy el segundo es Alvarado, y decir que son perseguidos es totalmente una patraña para no afrontar sus responsabilidades. Huir es ser cobarde. Hay una justicia totalmente independiente. El presidente ha sido uno de los presidentes del Ecuador que ha respetado la autonomía y toda la independencia de las funciones. Huir ante esas condiciones es ser cobarde. Y no hay que ser cobardes. Cuando uno es un funcionario público tiene que saber lo que hace y ser responsable de lo que hace. El señor Alvarado tiene 11 procesos de indicio de responsabilidad penal. Tenía que quedarse y defender. Tenemos un delator que es el señor Pablo Llanes que vino a decir lo que quería decir y obviamente provocó la huida prófuga, rápida y hasta cínica del ex secretario de Comunicación. Yo creo que las cosas hay que llamarles con su nombre. Aquí ha habido un proceso completo. Una compra de grilletes con sobreprecio que es investigada. Grilletes que en algunos casos no han funcionado. Ha habido una huida, no dar la cara a la justicia, el presidente Correa. Ha habido una ley anticorrupción que reposa en el cajón de la señora Marcela Guiñaga que es parte del grupo de amigos que hoy no quieren rendir a la justicia, que no quieren dar explicaciones. Hay un supuesto rumor de que el señor Maduro ha recibido en Venezuela al señor Alvarado. Sería terrible el mensaje al país. Sería muy catastrófico saber que ahí se están yendo las personas que tienen que rendir ante la justicia. Y creo que más claro que lo que dijo el señor Correa anteayer en Bruselas. Que sí, que el señor Alvarado, como yo lo he dicho, manejó más de 1.500 millones de dólares en comunicación y propaganda y que ha sido juzgado por algo pequeño. Entonces, si su propio jefe lo hunde, por favor, que venga y dé explicaciones a la justicia y al pueblo ecuatoriano. Eso es lo único que estamos pidiendo. Nosotros no perseguimos a nadie. Y lo que ha dicho el ministro Granda es verdad. Si existe un ecuatoriano que ha traicionado a la patria, tendrá que asumir la responsabilidad. Pero no vamos a permitir que se burle al país, que se burle al gobierno, que se burle a la justicia. Nosotros estamos indignados como el pueblo ecuatoriano. Aquí ha habido un asalto al país. Dejaron a un país totalmente quebrado y destrozado. Y será difícil, como dijo el presidente Moreno. Ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro periodos de gobierno podremos descubrir y arreglar toda la corrupción que ellos fueron provocando día a día. ¿Con el objetivo de qué? De ser magnánimos, de ser poderosos. Hoy hay una independencia de la justicia, Eduardo. Hay una independencia de la justicia. El presidente Moreno convocó recién a todos los poderes del Estado. Hubo una reunión con total respeto, con total armonía, con los puntos de vista que cada uno pueda decir y ser respetado. Permítame, vamos por partes, porque usted ha afirmado varias cosas. Lo primero es que en su video, Fernando Alvarado destaca el caso de la contratación de una persona para encargarse de las sabatinas, entiendo yo, y que era apenas un contrato de 1.500 dólares mensuales. Es decir, traduce todo el problema en un caso pequeñísimo que involucra muy pocos recursos, evidentemente. Y por el cual él no tendría ninguna responsabilidad. Sin embargo, usted habla de 11 casos que en firme están siendo investigados y que le involucran. ¿Cuántos recursos están implicados? ¿Cuánto dinero está implicado en los 11 casos que usted señala? De estos 11 casos, como yo lo renuncié cuando era gerente en medios públicos, hubo un perjuicio de por lo menos 23 millones de dólares a los medios incautados que se usaban como bolsillo de cajero. TC Televisión, Gamavision, este medio, ¿era usado para qué? Para hacer propaganda. Hoy hay total independencia. Diario El Telégrafo, ¿que se usaba para qué? Para golpear y arruinar a los de oposición y se botaba la basura. Todo eso, la compra de varios proyectos que había aquí por más de 3 millones de dólares, la compra de Diario El Tiempo, todo eso se denunció a su debido tiempo. Todo eso, solo las pérdidas, ahí suman de 23 millones de dólares. Hay un proceso que salió hace algunos meses de una investigación por enriquecimiento ilícito, tengo entendido, de más de 134 millones de dólares por gastos de publicidad al señor Vinicio Alvarado, hermano del señor Fernando Alvarado, y no es que están las cosas divididas. Hay un perjuicio en el tema penal que se está investigando, donde la Gama Visión y TC Televisión pagaban comisiones a dos agencias de publicidad de propiedad del señor Fernando Vinicio Alvarado, PERCREA y Creacional. Eso tienen que rendir cuentas. Aquí no se está sentenciando ni acusando. Aquí ha habido un proceso de denuncia correspondiente a las autoridades de control. La Contraloría ha emitido ciertos informes, y es más, hace 15 días el señor Contralor nos dio la razón y pidió a la Presidencia de la República que pague 6 millones y medio de dólares a Gama Visión por el uso de la pantalla de Gama Visión de transmitir 120 enlaces a batinos. ¿Sabe usted si Vinicio Alvarado se encuentra en el país? No tenemos los sistemas de investigación como había antes. Espero que esté aquí. Espero que pueda aclarar también sus procesos. Por eso yo repito el exhorto que hizo el señor Contralor el lunes pasado en la reunión con el Presidente de la República. Hizo un exhorto a las autoridades de justicia y a la Fiscalía que aplique las medidas cautelares más severas para que impida que los funcionarios del régimen anterior que tienen procesos de investigación en Contraloría y en Fiscalía no abandonen el país y que den la cara y rindan las cuentas al pueblo ecuatoriano. Se lo pregunto, ¿y cuál es el alcance que esperan ustedes de respuesta, de reacción frente a ese exhorto? Hoy Diario Expreso nos dice que la Contraloría apunta 17 altos cargos, la Fiscalía ha recibido 35 informes con indicios penales y algunos, varios de los altos exfuncionarios señalados ya se encuentran fuera del país. Sí, la nota Diario Expreso es totalmente, aplica todos los casos de indicios de responsabilidad penal, si no me equivoco son 17 casos graves, ¿quién va a responder por la refinería del Pacífico? ¿Quién va a responder por lo que se ha hecho en las escuelas del Milenio, en los hospitales, en las 640 obras que quedaron inconclusas, los temas de varios funcionarios que ha habido? Yo creo que eso, no podemos aceptar un video de esta manera, pero está bien, tiene la libertad de hacerlo, pero que lo haga aquí, no cobardemente, escondido clandestinamente, aquí no se persigue a nadie, al señor se le puso un grillete, violó ese grillete, huyó del país y hoy se defiende clandestinamente, eso es ser cobarde. ¿Habría podido defenderse aquí con ese grillete? Quiero decir, ¿habría podido emitir mensajes a través de YouTube como lo está haciendo ahora? Supongo que sí, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo la defensa que tenía que hacerlo donde corresponde hacerlo? Esto es muy claro, aquí hay procesos que hay que hacerlos donde corresponde, y para eso hay una justicia, el señor Alvarado tenía que hacer eso, hoy tener que sacar un video totalmente absurdo, totalmente irresponsable, donde no está rindiendo las cuentas que debe... Yo creo que no es ni siquiera el mínimo de una entrevista, Eduardo. Siete de la mañana con nueve minutos, dialogamos con Andrés Michelena, secretario general de comunicación. A esto se añade la conmoción que ha producido dentro del gobierno, el caso de la fuga de Fernando Alvarado, y la virtual renuncia de Paul Granda como secretario de la política y como ministro de justicia encargado. Esa renuncia sabe usted si será aceptada. Bueno, Eduardo, esto ha sido un golpe durísimo, no solo al gobierno, no solo al sistema de justicia, sino al país, por el cinismo cómo lo hacen, por la desfachatez de cómo hacen, de cómo no quieren a su país. ¿Pero cómo hacen qué? ¿Quiénes? Los funcionarios del régimen anterior, estamos hablando del señor Alvarado. Pero estamos hablando de funcionarios del régimen actual también. A ver, el ministro Granda dice que hay una cadena de al menos 48 implicados en el manejo irregular del control sobre los grilletes electrónicos. Tenemos topos enquistados aún en la administración. No hay que mentir. Hay topos enquistados aquí mismo en estos medios de comunicación. Hay topos enquistados que defienden a un señor que lo único que quería es tener el poder para siempre. A un señor fanático del poder, de una ideología absurda, que no respetaba derechos, que no respetaba la democracia, que no respetaba la libertad de expresión. Y eso, lo que ha dicho el ministro Granda es verdad, es una traición a la patria. Quienes permitieron o fueron cómplices de que huya el señor Alvarado, tendrán que responder ante la justicia. Sabemos que la corrupción es alta. El BID habla de 70 mil millones de dólares. Todo ese dinero puede comprar a cualquiera. Esperemos que no sea así. Esperemos que eso no sea así. Pero todo lo que hicieron puede comprar a cualquiera. Y tenemos que ser más fuertes. Y la institucionalidad del país tiene que ser mucho más sólida para lograr combatir a la corrupción. Como dijo el presidente Moreno... Pero descarta usted que... Porque es evidente que muchas personas respaldan la gestión del expresidente Rafael Correa. Es decir, no todas ellas son personas interesadas de manera pecuniaria o material en la adhesión actual al expresidente Correa. Hay que hablar de un respaldo ciudadano que no tiene nada que ver en este sentido, que ojalá tenga todavía el señor Correa. Dudo que tenga. Pero funcionarios que fueron cómplices de esto, sí. Por eso nosotros hemos enviado... Por supuesto, son topos insertados todavía en la administración de la justicia, en la administración de gobierno, en varias funciones del Estado, que están siendo utilizados. Hay medios de comunicación que han sido comprados por el correísmo, que están siendo utilizados para servir esta plataforma de defensa absurda en redes sociales. Tenemos un gobierno que tuvo tanto dinero que hoy utiliza las redes sociales como le da la gana. ¿Con qué cantidades de dinero? Se habla de casi 300 mil dólares mensuales. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde el señor Correa puede volar por aviones privados por el país si solo recibe una pensión de 5 mil dólares mensuales? ¿Cómo puede tener una seguridad de tan alto costo en Bélgica si solo recibe 5 mil dólares mensuales? ¿Cómo puede tener los abogados que vinieron acá hace un mes a decir cualquier cosa sobre la justicia del país cuando tiene un costo altísimo de 800 dólares por hora? ¿De dónde sale ese dinero, Eduardo? Todo eso, lastimosamente, nos enfrentamos, como lo dijo el presidente Moreno, al inicio del gobierno, a una mafia organizada. Y tenemos ahora, como gobierno y como ecuatorianos, que estar más unidos que nunca por la lucha a la corrupción. Como dijo el presidente Moreno, esto no es una tarea solo del gobierno, es una tarea de todos los ecuatorianos, de todas las funciones, de todos los ciudadanos y obviamente de ustedes, de los medios de comunicación, que tienen la libertad para denunciar. Antes no hubiera podido, hubiera sido imposible pasar un video de una persona que se está defendiendo clandestinamente. Hoy usted ha pasado el video del señor Alvarado sin que nadie le prohíba nada. Eso es vivir en una libertad de expresión, en un gobierno decente, en un país con una democracia sólida. Siete de la mañana, trece minutos para concluir este diálogo. Le pregunto, en la Asamblea Nacional hay cuatro proyectos de ley en torno al tema del combate a la corrupción. ¿Qué ocurrirá? Uno de ellos es el proyecto del Ejecutivo. Hay otros proyectos que, sin embargo, también aportan, tienen sus aportes en esta materia. ¿Qué ocurrirá con estos cuatro proyectos como resultado de la reunión del presidente con el resto de poderes del Estado, la presidenta de la Asamblea? ¿Habrá una nueva estrategia para ensamblar, para aceptar aportes, para redimensionar el proyecto de lucha contra la corrupción? Bueno, en la reunión del día lunes yo creo que fue bastante importante. Se quedó marcado que cada 15 días habrá un encuentro para revisar y avanzar. Obviamente, una de las primeras decisiones fue hacer este exhorto, aplicar medidas más severas que no permitan la fuga de personas que están en procesos de investigación. Hay que hacer una gran reforma legal, pero eficiente, rápida y ejecutiva que permita justamente dar con los corruptos, contener y con poder sancionar a los corruptos de forma más eficiente, más efectiva, siempre en un plano de derecho. Que eso hay que recordar siempre, Eduardo. Nosotros vivimos en un gobierno absolutamente democrático que respeta los derechos de cada ciudadano. Hay que marcar una diferencia en cómo se hacía antes, cuando se dictaban sentencias desde una sabatina. Aquí hay un proceso totalmente respetuoso al derecho que tiene cada ciudadano. Pero sin duda ha habido 10 años de un andamiaje impresionante para defender lo que hoy están huyendo, para protegerse de lo que hoy están huyendo. Y creo que eso hay que ser muy claro. Hay que hacer un trabajo muy fuerte, una reforma legal amplia que permita combatir la corrupción de forma seria, eficiente y eficaz. Siete de la mañana, 15 minutos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Andrés Michelena, Secretario General de Comunicaciones, esta mañana en Primera Impresión. Regresamos. Cuando volvamos, estaremos conversando con María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!